Buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué me quiere mostrar? No, nada, yo estoy acá con los dólares. Me gustó tu caja fuerte, la verdad, una producción increíble hoy. Tenemos todo, tenemos todo. Todo lo que te falta vos, Kicilloflo, tenemos nosotros. Qué desastre. Acá Carlos Rucau me ha traído un billete de vieja data. Mirá, mostrános. 10.000 australes. No, te lo cambio, Tomá. Te doy uno de 100 dólares. 10.000 australes. No sé si no conviene. Vení, vení tranquilo. Perdón, se cambió por un dólar. Ok, claro. Es bueno porque, viste, que mucha gente cree que cuando se dice se cambia a lo del día. Yo me acuerdo. Bueno, yo le traje a ellos 50 australes, julio del 89. Sí. En abril del 91, 10.000 australes. Esto era un dólar en estos dos momentos. Me vuelvo a lavar. Entonces, ¿a qué dólar cambiás? Claro. Es la gran pregunta para Milley. Hoy tenemos una mesa espectacular, José. Totalmente. Javier Timerman, que está con nosotros acá. Vamos a analizar. ¿Hay información sobre, digamos, parte de lo que se dijo en Nueva York, en la reunión de los banqueros con Milley? Hay un montón de versiones sobre esa reunión. Hay muchas versiones. Hay algo de información. Bueno, tenemos a un especialista aquí en energía, economista y especialista en energía, Nicolás Gadano. Y a un coterráneo, Luis Picat, intendente de Jesús María, productor agropecuario. Un hombre de Patricia Bullrich en Córdoba, que, bueno, vamos a tratar de descifrar qué está pasando, qué tiene que hacer Patricia Bullrich en un rato. Así que vamos a hablar de Milley, de Patricia Bullrich. Me encanta, me encanta. Pero lo de la mala praxis, José, de Kicillof, es para el récord Guinness. Claro. Sí, sí, aparte, te acordás, veía, Johnny, recién en tu programa, algunas de las frases, pero hay otra frase, que es, quédense tranquilos, esto está estudiado, todo estudiado en profundidad. 16 mil millones de dólares se lleva y su historia. Te propongo que veamos el clip. Me dijeron, le dije a la producción, vamos a trabajar todas las contradicciones, todo lo que se dijo, la estatización de YPF cuando era celebrada, algo así como cuando celebrábamos el default. No, no, es muy parecido, me hizo acordar mucho a esa imagen. Es la Argentina, ¿cuál es la Argentina adolescéntrica? Esta o esa donde la clase política, muchos políticos, salvo excepciones, se salva Bullrich, ya vamos a estar saliendo, cuando no votó la estatización de YPF, pero muchos confundidos le entregaron un cheque en blanco al kirchnerismo. Impacto del fallo adverso para con el Estado argentino, 16 mil millones de dólares, fruto de la mala praxis en la expropiación de YPF en 2012. Pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real, no le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10 mil millones de dólares, ¿eso dónde está? 16 mil millones de dólares. Vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina, de recuperar YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra histórica empresa petrolera, tiene un rol muy importante que cumplir. No es un modelo de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental. Decimos que no, señora Presidenta, porque la expropiación es un instrumental más, un hito más en el intento del poder kirchnerista de concentración de poder y acumulación de caja. El fallo de la condena más alta, 16 mil millones de dólares, a un Estado soberano que se haya tramitado alguna vez en los tribunales norteamericanos. Indudablemente que la privatización en el año 92 de la empresa YPF creo que fue uno de los grandes errores políticos de toda la década. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos, yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y creo que lo tenemos que asumir. YPF nos costó miles y miles de millones de dólares, si hay costo van a estar ustedes allí como cómplices. Que es el coherente, que es el consecuente, por eso vamos a acompañar de esta medida. ¿El radicalismo finalmente apoya el proyecto en términos generales? ¿Va a votar a favor? Nosotros vamos a votar a favor en general. ¿Si hay costo van a estar ustedes allí como cómplices? No, de ninguna manera. Sí, quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos, que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía, manejados por el Estado, lo manejamos con un criterio casi partidario o de política, que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Qué buen viaje por el pasado. Gerardo Morales, presidente de la UCR hoy, senador en ese entonces, votando a favor. Luis Juez, votando a favor. Miguel Pichetto, votando a favor. Miguel Pichetto. Muchos radicales. Ay, ay, ay. Mario Negri. Ahora dicen que, bueno, que en realidad se votó la estatización, no el acuerdo posterior. Ah, ok. Acá hay que... A ver, es parte de lo que tenemos que entender por qué está pasando lo que pasa. Claro. En la sociedad. Sí, sí, y la soberbia no de creer que tomaban esa decisión. ¿Vos te acordás cómo era, no? Kicillof se plantaba abajo de las reuniones de directorio, le decía, yo vengo acá en Valentonado, les voy a marcar lo que es bueno. Bueno, ahí está el costo, ¿no? Decía, lo guapo. Así era como se definía en 2012, cuando irrumpían las oficinas de, por entonces, Repsol. Y además, vos mensuraste lo que significa traducido en escuelas, autopistas. Sí, sí. Porque lo va a tener que pagar un Banco Central quebrado, lo va a tener que pagar un gobierno que ya tiene menos 10 mil dólares en las arcas del Banco Central. Pero nosotros lo vamos a pagar, Diablo. Obvio. Nosotros. Ahí Damián me decía 6.400 hospitales. Es el equivalente a, ¿no? Obviamente. 80.000 kilómetros de ruta, 5.000 escuelas técnicas. Ahora, insisto, era el discurso dominante. Qué bueno este tape que pusiste, porque echarle la culpa de todo a Kicillof es un poquito reduccionista. Claro. Claramente es el principal. Cristina y Kicillof los responsables políticos. Y Barata, te acordás. Y Barata. Pero también había un clima de época. Obvio. Que cambió en los últimos años. Después, si querés, charlamos debido a quién o quién corrió las cosas para la derecha, no importa. Pero en ese momento, bueno, todo... El Estado era la vaca sagrada. Exactamente. Vos decías que en nombre del Estado hacías esto, por ejemplo, y había en la clase política argentina, salvo excepciones, y ahí estuvo el PRO minoritario. El PRO. Mirá qué interesante. El PRO. El PRO, que hoy parece que la identidad cultural del PRO ha sido sustraída. Bueno. Pareciera. No quiero entrar en... Pero es un debate político, es muy interesante. ¿Dónde está Mauricio Macri? Ok. ¿Ves que es un debate interesante? Estuvo en Twitter. Lo vieron. Sí. Podés mostrar, claro... Bueno, pero ¿quién se llevó esa marca cultural del PRO? ¿Quién se la llevó? Lo que digo es que... ¿Qué estará sintiendo Mauricio Macri en este momento? ¿Que eso que pensaba en aquel momento y que defendía Patricia Bullrich en soledad, está hoy representado en este conjunto de Juntos por el Cambio? Mirá. Claro. Es esto que dice Mauricio Macri. Qué lástima que la mayoría... Claro. ...hay socios propios en Juntos por el Cambio ahí, ¿eh? Se dejó llevar por esta locura destructiva. Y bueno, y es un lindo tuit porque puede tener, si querés, una analogía con el presente, pero... Por eso lo digo. Claro, claro, claro. Por eso lo digo. Claro. Por eso lo digo, porque también vamos a analizar con Luis Piccata acá qué está pasando en los distritos. Yo hoy tengo una encuesta que me dieron de Córdoba. Ajá. ¿Qué? Y yo digo esto, ¿no? A la gente de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich. Aparezcan, vayan, estuvo en Córdoba, pero creo que con un error, pidiendo los votos de Schiaretti, que Schiaretti se baje. Que Schiaretti se baje. Yo lo vi a Schiaretti anteayer, parecía que era el candidato de Milei, por cómo hablaba. Te digo, como si hubiera visto una encuesta y diciendo, bueno, no sé, me arrancó. La encuesta que maneja el peronismo de Córdoba es que si Milei ganó en las PASO, está arrasando. Bueno, veremos. Y Milei en Córdoba, ¿a quién le va a sacar votos? Me dicen, le saca voto a todos. Otra vez. Pero el voto que tiene que recuperar Juntos por el Cambio era el voto propio, el voto del sí se puede. Lo charlaba con Luis Piccata. El voto del sí se puede, el voto de la épica de Mauricio Macri, que aún después de recibir una paliza en 2019, recorrió el país hasta fin de año y logró recuperar el 41%. Yo le pongo otro nombre. Ese voto rebelde, que era la misma rebeldía con la cual votaron en contra de la expropiación de YPF. Había una rebeldía de derecha, por ponerle un nombre marquetinero, pero existía. Hoy esa rebeldía se la llevó otro, creo. Mirá, hay, a ver, algunos analistas de la realidad, analistas políticos, expertos electorales, te dicen, si te arrebatan la bandera de que sos lo nuevo, que sos el cambio, estás complicado. Sí, sí, sí. Y cuando Macri decía la otra vez, yo estaba en ese almuerzo, en la rural, ¿te acordás cuando hizo el vaticinio que en el balotage iban a estar Bullrich? No, no dijo Bullrich, yo, Juntos por el Cambio. El que gane de Bullrich y Larreta. ¿Con Milley? Sí. Bueno, ahí se percibía que no tenía que ser arrebatado para Juntos por el Cambio, la idea justamente esa. Pero en ese momento nadie veía eso, creo que lo vieron Cristina y Macri. Cristina cuando dijo, esto es selección de tercios, el objetivo es entrar al balotage, y Macri cuando dijo eso, como un balotage Milley Juntos por el Cambio, no nos entraba en la cabeza. No. Bueno, hoy el objetivo es un balotage Juntos por el Cambio Milley. Sí, aparte se nota mucho, ¿no? Digo, lo que está pasando de sacarla del banquito también, de sacarla del banquito a Patricia Bullrich en este contexto, ¿no? En declaraciones cruzadas, hoy lo veíamos también a Sergio Massa, que directamente habla todo el tiempo que está enfocado en Milley, eso ya es una constante. Sí, sí, lo han elegido, claramente. Directamente. Pero sí, porque esto hace mucho lo venimos charlando con vos, Pablo, hay una decisión de que Milley, que si ellos van a perder, tiene que ser contra Milley, de ninguna manera tiene que ser contra Juntos por el Cambio, es una cuestión de estructura, es una cuestión de ir a pelear, ser la oposición del mañana. Sí, y vamos a convenir en este viernes, a ver, Johnny, que hay, José, hay una desorientación transversal, hay una desorientación en los empresarios, en los periodistas en términos generales, en los analistas, no entienden cómo la sociedad se les fue. Yo saludo esa desorientación. Está distinto. Me gusta esa desorientación. ¿Por qué? Porque sí, porque nos viene bárbaro, basta de creer que sabemos todo, de que no, va a pasar esto y pasa esto. No, la gente nos dio una cachetada a todos, a los sindicatos, a los empresarios, a los periodistas, bueno, bienvenido, bajémonos todos del poli, bienvenido seas. Y también creo que es el momento mucho más propicio que nunca para volver a escuchar y para volver a tratar de interpretar lo que está pasando. Sí, sí. Porque estar con el dedito levantado retando a la gente... Correcto, eso digo. ...no nos va a llevar a ninguna parte. Yo tal vez lo expliqué mal, no saludo el resultado. Digo, está bueno que haya desorientación. Sí. Ya se va a acomodar todo, tranquilos. Cuidado, de todas maneras digo, digo, a mí me gustó mucho la imagen que usó Jorge Fernández Díaz en La Nación del salto al vacío, de preguntarse, ¿esta es una sociedad que está dispuesta a saltar al vacío? Y es muy probable que sí, porque, pero digo esto, ¿desde dónde saltás al vacío? Desde el vacío. Sí, ya estamos. Desde el calvario. No hemos percibido, recién lo hablaba con Rucado, con Timerman, lo charlábamos acá en la preproducción con José. O sea, esa gente que está sorprendida, o todos nosotros juntos, tal vez no hemos terminado de dimensionar qué le está pasando a la gente que está dispuesta a dar un salto al vacío. Sí, igual no todos tomaron nota, ¿no? No sé si lo viste, Johnny, pero lo podemos compartir a Zildo Insfrán. Ah, no, bueno. Esta frase es de alguien que no tomó nota, no se enteró de nada. Mirá. A ver. Todos hablan de perder derechos. Y yo quiero ser bien claro. Los derechos se respetan y se consiguen en el sistema democrático. Y lo que hoy está en peligro es el sistema democrático. Porque si se pierde el sistema democrático, hay otro sistema que es el sistema dictatorial. Nosotros que tenemos más edad, vivimos y conocemos lo que eso significa. Porque ahí quienes adueñan del poder y no en forma a través de los votos, que en este caso se puede dar, que va a ser un golpe de Estado diferente, porque va a ser un golpe de Estado, entre comillas, democrático, porque vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a elegir a nuestro propio verdugo. Venezuela. Esto es para un brainstorming de psicólogos, de psiquiatras. Es una proyección mamita. Total. O la que tal, diría Cristina. O sea, el señor feudal, el señor feudal, más autocrático que tiene la Argentina, previene a los formoseños que van a votar a su verdugo. Tengan cuidado de no caer en una dictadura. Pero, claro, todo esto, ¿espanta al votante de mi ley? No. ¿O lo reafirma en su convicción? No, no lo reafirma. A ver. Mirá, 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 mirá de Lía. O sea, acá te dijeron es un dictador, vamos a romper. Con esto, con mi ley, se rompe el sistema democrático. Mirá Luis de Lía. No hay nada más importante que gane masa, porque adentro del peronismo podemos discutir todo. Ahora, si vienen ustedes a ver que hay, muerte para nuestro pueblo. Muerte. Mi ley, Evidela y Martínez de Hoz, para imponer el modelo económico neoliberal conservador, mataron a 30.000. Y hoy, encima, reivindican el asesinato de los 30.000. El votante de mi ley está diciendo, traeme una urna allá, que lo voto más cuando escucha estas cosas. Rebele hacen la campaña. De todas maneras, que Quintela, como lo llama más el gitano, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, le diga a su gente que va a tener que renunciar si gana mi ley. Ya lo vamos a hablar con Carlos. Es una extorsión muy grande. Muy grande. Que luego, un periodista kirchnerista como Navarro, Roberto Navarro, diga que ya no es solo Quintela, que hubo un zoom entre gobernadores del norte, que ven que si gana mi ley van a tener que renunciar. ¿Le están haciendo un autogolpe o directamente están anticipando un golpe? Lo de Infra de Lía, lo de Infra, son palabras inocentes. Si vos decís que mi ley o Burdich es una dictadura, ¿no estás habilitando la resistencia a la opresión? Obviamente. Lo que John Locke llama derecho a la resistencia a la opresión. Totalmente. Digamos, bueno, si acá hay una dictadura, yo puedo ir y romper todo. Porque estoy, ¿viste? Perdón, lo que le sirvió a las organizaciones guerrilleras en los 70 y los 60 para la resistencia civil. Eso igual le hicieron a Macri. Igual, igual, igual. Es una dictadura, ¿qué sé yo? Salgamos a la calle y rompamos todo. Sí, sí, pero en un contexto en el cual los votos son los que definen. Digo, se olvida de lo principal que es, la gente va a ser la que va a terminar definiendo, ¿no? Y tira estas frases que, la verdad, hacen mucho daño. Javier Tiberman, le quiero... Porque me dijo una frase. Javier, después vamos a hablar más técnicamente, vamos a hablar de lo financiero. Pero, no sé, perdón, si me dijiste, nunca estuve más preocupado en mi vida por la Argentina que en este momento. Bueno, sí, yo creo que cuando estamos ante una situación de tanta incertidumbre con un candidato que, o sea, que a mi juicio busca un poco salirse de los básicos consensos que como sociedad supimos, tal vez pobremente, pero supimos lograr, incluso va más allá de eso. Hoy, por ejemplo, cuando yo veo un Twitter de Tucker Carlson con una foto junto a Milley y diciendo al próximo presidente argentino que también odia al Washington Post, que también cree que el Washington Post es el diablo. O sea, yo... O sea, estas cosas son ejemplos... El populismo de derecha está abrazando a Milley. El populismo de derecha. Y en Estados Unidos, yo lo viví muy de cerca, con instituciones muy fuertes, en Estados Unidos vimos como un presidente, como Trump, diciendo cosas que en ese momento eran totalmente fuera de la norma de la convivencia democrática americana, terminó casi en un golpe de Estado. Eso es una realidad. Nos despedimos el 6 de enero mirando atónitos la televisión como 300 personas tomaban el Congreso americano. Y hubo un consenso de los diputados y senadores ahí de que eso no podía... O sea, que eso era algo que había que evitar. Y sin embargo, se ve una reivindicación de eso. Ahora, yo le quiero preguntar a Carlos Rucauf, porque ha habido, no uno, dos, tres, hay ex-menemistas, dirigentes políticos, que estuvieron al lado de Carlos Menem, estoy hablando del Tata Joffre, estoy hablando del análisis que hace, por ejemplo, Jorge Asís, estoy hablando del giro sorpresivo, o no tanto, de Luis Barrio Nuevo, que de pronto dijo... ¿Ven algunos, Carlos, en mi ley, un Menem del siglo XXI? No, lo que ven es uno que puede ganar. El peronismo es un movimiento que corre presuroso en ayuda del ganador. Y entonces, yo hablo con los intendentes del Gran Buenos Aires, y me dicen, le vamos a dar a la gente la boleta que nos pida, con la nuestra. Si nos piden la de Bullrich, la de Bullrich, si nos piden la de Milley, la de Milley. Yo creo que cada vez que se hacen este tipo de análisis, la gente está en contra de todo el sistema, porque, ¿qué es lo que logró Milley? Es encabezar la furia. No están votando un proyecto económico los jóvenes, están votando un proyecto de desplazamiento de lo existente. Entonces, lo existente dice, ah, si viene ese, yo me sumo a ese, porque viene vacío. Y yo lo lleno con... Yo lo lleno con lo mismo. Mirá, cuando hablábamos antes, yo te contaba, ¿por qué convocan banqueros de tanto nivel, como los que recibieron en Connecticut, en Greenwich, a los enviados de Milley? Porque el análisis que ellos reciben de las estructuras que los informan, que pagan mucho dinero, es que si Patricia Bullrich no crece, Milley gana en primera vuelta. Es decir, que la única rival que en este tiempo puede llegar a complicar la vida de un triunfo en primera vuelta es Patricia Bullrich. Claro, tiene que hacer un esfuerzo para crecer, pero ahí está la alternativa. El oficialismo está liquidado. Sergio Massa está frito. Miren, es tan terrible algunos gestos. Si ustedes ven la foto que mostraron al comienzo, están todos en descenso. Usan una escalera. Y una escalera que baja toda la vida las fotos se hacen con escaleras que suben. Ya la seguimos, Carlos. Ah, es tremendo. Muy interesante. Preguntale después a Carlos qué pasó ahí en lo de Sherry Matos. Si hablaron de gobernabilidad, ¿no? Yo creo que él tiene data de eso. Sí, tiene data. Porque seguramente hablaron de la dolarización, eso es obvio. Pero me parece que le preguntaron si Milley es presidente. ¿Tiene gobernabilidad? ¿Podemos dar algo de información sobre eso? ¿Tenés data? Sí, absolutamente. Y es muy... Ya ha hablado este tema. Ellos piensan que en el Senado van a encontrar acuerdo con los gobernadores. Lo cual yo lo veo lejísimo. Y que en la Cámara de Diputados Mauricio Macri les va a conseguir acercar el voto liberal. Ellos están pensando y no sin razón en el sentido de que hay acá dos proyectos. un proyecto que puede ser Patricia Bullrich, Milley, Macri y un proyecto, digamos, de la socialdemocracia que es la que perdió la interna. La recta. Exactamente. Entonces, ante eso el planteo es bueno, Macri es mío. Curioso, ¿no? A esta altura del minué. Yo le decía el otro día a un americano Macri se parece mucho a Jimmy Carter. Es mucho mejor que...